Se siente, pues cuando llega el party eso se enciende, se prende Ay esa nena esta caliente, caliente, por tu quisiera yo sentir su cuerpo al diente Se tira el bobo, bobo, que tiene esa mami, el bobo, bobo, bailándome a mi El bobo, bobo, que tiene esa mami, el bobo, bobo Está prendida en chapmas, baila que te baila y el sudor derrama Te hace el camusaje, ya te da la iglesia, si tu cuerpo lo que pide es flacma, flacma Lentamente por el piso, en un temblor yo registro, una rava volcánica que quema toda la tusca Igual como tu, no chunerito, permítame que si ese calor yo la despisto Ay esa nena esta caliente, caliente, ay esa nena esta caliente, caliente Ay esa nena esta caliente, caliente, por tu quisiera yo sentir su cuerpo al diente Dame un break si te sientes caliente, hagan el violante y mene así que esta pendiente Ella llega a la disco y vuelve loca la gente, se ve brun pa'l de tragos y se pone demente Tiene un bobo, un alboroto y la ambiente, una mirada que confunde tu mente Cualquiera quisiera meterle el viento, su bobo me dice que es ardiente Quiero sentir el bobo, bobo, que tiene esa mami El bobo, bobo, bailando con mami El bobo, bobo, que tiene esa mami El bobo, bobo, tres, dos, uno Arriba, te pierdes la cabeza, todo una viva Quiero ser el capitán de ese barco a la deriva Llega aquí en el fondo Arriba, arriba, hasta arriba, arriba No quiero un stop, escuchame el ovita Es que no me derrita, si eres una fiera como guerrera grita Ay esa nena esta caliente, caliente Ay esa nena esta caliente, caliente Ay esa nena esta caliente, caliente Cuanto quisiera yo sentir su cuerpo al diente Sentir el bobo, 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 que tiene esa mami El bobo, bobo, bailando con mami El bobo, bobo, que tiene esa mami El bobo, bobo Queridos aprendices Déjenme notificarles que están cortos de crédito para la concentración O sea, fuera del balón Y un copia Llega, lega, junto a quien Arriba, la morra, bella, touch Esto es esto, a, decir, en el que no da ¡Oh man! Eh, 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 hey ¡This is man! ¡No, se, no! A tan con, pa' Slow Fat ¡Oh yeah! ¡Para,animos! Hey! ¡Ay ya! ¡Hale, tu me rastrazo! ¡Suscríbete al canal!